Lagarto, en esta oportunidad vamos a contar algo realmente increíble, porque le robaron la casa rodante de Villa del Prado a Lucas. No me digas. Ustedes tendrán algunas fotos, tendrán el video del momento en que se llevan la casa rodante. Lucas es un carnicero de acá de Córdoba capital, de Quebrada de las Rosas, viene a trabajar aquí todos los días. La semana pasada lleva su casa rodante, se viene y en un día se la robaron. Más de 6 millones de pesos esta casa rodante. Lucas, buen día, una forma de decir cuál es la situación, qué pasó. Y bueno, uno siempre apunta a buscar lugares lindos para irse a vivir con la familia. Y bueno, queríamos emprender. Ayer ahí compramos un terreno y llevamos la casilla, que la hicimos con mucho esfuerzo durante dos años. Dos años para construir esta casilla rodante. Y bueno, de un día para el otro la llevamos ahí donde tenemos la piletita, un lugar re tranqui. Pero bueno, ahora parece que no es tan tranqui, porque la dejamos a las 6 de la tarde, nos vinimos a Córdoba a trabajar, volvimos a la noche y a las 12 de la noche la casilla ya había desaparecido. Perdóname, ¿menos de 24 horas desapareció? Sí, desapareció la casilla. No, la casilla rodante le faltaba una rueda, incluso los delincuentes le pusieron... Le pusieron una rueda, rompieron todos los candados de las tranqueras, todo, y se la llevaron como si fueran dueños. Y los vecinos, re colaboradores, me han brindado imágenes de todo tipo, pero no podemos dar con la patente de los autos. Pero es una casilla que tiene 6 metros de largo, no es fácil esconderla, no es fácil que no la vean, ¿me viste? Y por los colores que tienen, blanca, roja y azul, que se ve a la lengua nomás. Sí, Lagarto lo que está pidiendo Lucas es aquellos que conozcan o la hayan visto o tengan información que puedan comunicarse con él porque no la encuentran por ningún lado. Por ningún lado, junto con la policía, estamos trabajando con la gente de la comuna, de Villa del Prado, de Altegracia, de Lozada, de Pilar, de Río Segundo, porque han dado por todos lados y no tenemos noticias, desapareció de la tierra. Bueno, esperemos que tengamos suerte y cualquier colaboración, desde ya, muchas gracias. No es fácil de ocultar una casa rodante. Me parece que los vecinos, la gente que lo ven, no es fácil de ocultar eso. Es una casa grande, un lugar grande. Además, no se puede desguazar tampoco, porque no... ¿Qué van a vender? Van a vender el colchón y dos, tres cosas adentro, pero no se puede desguazar. La ladera, el baño, no sé. Pero bueno, esto con un poquito de colaboración y se ponen las pilas los policías, la van a encontrar fácilmente. Ahí estamos botando el celo en pantalla. Sí, 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 sí. Sí, los policías están a full, están andando de un lado para el otro. Y se la llevaron con un auto, según lo que se ve en el video, con un auto se la llevaron, un autito, no sé qué modelo es. Sí, un Peugeot 306 aparentemente es, color gris, y adelante como que iba abriendo camino un Chevrolet Corsa, que yo calculo que también han sacado la rueda de ahí para ponerle la casilla. Ah, claro. Así que bien armados los muchachos con la herramienta para la delincuencia. Sí, sí, sí. Qué bueno. Todo planificado. Bueno, te agradezco, amigo, ojalá que tengamos suerte. Bueno, Agarto. Bueno, un abrazo grande. Listo, muchas gracias. Hasta luego, no, a vos, a vos. Gracias. Bueno, del 12 al 24 de octubre llega a Libertad.